Y podemos ya ver, quiero que vean ustedes la estrategia que se lleva a cabo, es un simulacro de secuestro. Esto sucede, parte de las estrategias y parte de la preparación de nuestros elementos. Por eso, el progreso se encuentra ya seguro. Tenemos policías preparados. Este es parte de la estrategia que se utiliza en el caso de secuestro. La Odea Canina. Va a entrar a Liber�ada La Albaé que se encuentre en este momento secuestrado. Es un grupo técnico que realiza la estrategia para liberar La Albaé con la Odea Canina. tenemos dos perros en la rosa marinoa saben cómo trabajan estos canes ya están preparados van a ir a los atacados por su camp y entran enseguida a liberar el rey ¡les aplauso fuerte! dirección de la pública el cárcito del municipio Proverso así trabajan nuestros policías así trabajan nuestros municipios así trabajan nuestros alcaldes ya camina el principio Proverso en conjunto con el grupo técnico de la mano esto es una breve tiempo porque es ya el municipio proyecto es un municipio seguro de los baratos con amigas de parada que se autorizan en diferentes cursos y con amigas son preparados en conjunto con la policía del estado y con los que se enterran y con amigas de parada y con los rosa marino y con amigas de parada a la policía del agua como amigas de parada como amigas de parada con amigas de parada en la policía del estado